¡Gracias! 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 ¡Gracias por cantar! ¡Gracias por cantar! Todo lo que está perdiendo ya nunca va a regresar Ya no quieres desnudar Y no quieres silenciar ni nada Pero vos no voy a hablar de mentirar La mentira vuelve a estar más que nunca le dejas más No me llames mentiroso, no me pongas escaldú No me llames mentiroso, que el mentiroso eres tú ¡Ole mi frutero! ¡Venga Dani, que la nariz es tuya! ¡Venga Dani, que la nariz es tuya! ¡Vamos, guapo! ¡Primo, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Aplausos! 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 ¡Que bueno haces! ¡Ale, Francis! ¡O sea, haces tú también! ¡Viva posada! ¡Vamos! 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 Yo le digo hoy, que uno de estos pilotos le voy a hacer más allá de esa respuesta. ¡Ahhh! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Saben que admitir, que crecerá y crecerá la nadie, pues el que acude a la mentira ya, su marca por siempre con él llevará. ¿Quién piensa que el mundo puede pasear? Solo a sí mismo era quien va a engañar, la mentira dañará a su receptor, maniere de muerte a quien la inventó. ¡Mentiroso! 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 No le dejo decir la verdad. ¡Mentiroso! Que uno va a comentar en mi país, un presidente que miente, aunque me miente. ¡Mentiroso! 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 Se miente en la sociedad, que no se le indique mentira verdad. ¡Mentiroso! Te maderaré, mi cuerpo, mi brazo, mi piel y mi mano Que un millán a ser, de la más profunda, extraña con árbol Como también es, el celeste eterno de todos los hombres Te maderaré, el lápiz de un niño que entira a su nombre Esa madera que alimentará, la solita llovera, de este sin hogar Es de madera que ella besa, que cada sobremesa, sostiene nuestro pago Es de madera que la cruz donde murió, el que al poder con valentía se enfrentó Es de madera que la partida que tengo, la impidante, así la vida mejor Te maderaré, mi corazón por donde corre la savia, y la limpiaré La altura que vuelve mi cuerpo y mi alma, cada vez que eres ¡Que te maderaré! ¡Mentiroso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!